Uy, qué pena, disculpe. ¿Milena? Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, la verdad es que hoy no ha sido mi día. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, me acabaron de embarrar el pantalón y hoy tengo una cantidad de juntas. Tengo que ir a hacer un informe de esto. Pero depende mi ascenso y estoy como aburrida por eso. ¿El día de tu ascenso? Pues mira, por acá cerca hay unas tiendas que yo acabo de ver y están muy chéveres los pantalones. No, amiga, pero la verdad es que no tengo tiempo. Tengo que irme porque ya te dije, tengo cosas que hacer. ¿Y por internet? ¿Por internet? Pues dame un minuto y yo te puedo ayudar porque mira, yo todo lo compro por internet y es súper fácil. ¿En serio? Sí, mira. Tú entras, buscas ropa femenina. Pero mínimo eso me lo entregan en dos semanas. No, amiga, yo no tengo tiempo, me tengo que ir. Acá están todas las opciones de pantalones y están divinos. Y mira, acá en la tienda hay como un chat virtual. Ese pantalón me gusta, yo ya lo había visto. Sí. Si quieres, mira, entramos acá al chat. Sí. Y preguntamos, a ver, ¿qué tallada eres tú? M. M. A ver, mandemosle la dirección de tu empresa, a ver. Ay, que en dos horas. ¿En dos horas? ¿En serio? ¿Y cómo puedo pagar? Ay, porque yo no tengo plata. Vamos a ver, ¿qué medios de pago hay? ¿Y tiempo para ir al cajero no tengo? Bueno, tienen estos medios de pago. Sí. ¿No tienes tiempo de ir acá? Mira, débito. ¿En serio? ¿No puedo pagar débito? Sí, acá sigues el paso a paso y puedes... Súper, entonces paguémolo. Y después incluso tú puedes hacer el rastreo de toda la cumpla, pues para ver a qué le llega ya la empresa y todo. Pagar. Listo. Listo, ¿y ahí ya? Amiga, te cuento cómo me va. Listo, dale. Gracias. Me salvaste la vida. Ay, gracias. Ay. 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 Gracias por ver el video.